Gracias. 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 ¿Habías venido al colegio? No. No, no, no. No, ya sabes el camino. No. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sede del colegio de Santa Cruz de los Patos. El colegio mexiquense por medio del cuerpo académico historia mexicana e historia del Estado de México agradece al doctor Carlos Javier González González, director del Museo del Templo Mayor, su aceptación a dictar la conferencia e importancia del dios Xipetotec y de su festividad anual para los mexicas. El doctor González es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del proyecto Templo Mayor desde 1979 y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1982. Obtuvo su título profesional en 1986 con la tesis El estilo mezcala en el Templo Mayor, una clasificación de piezas antropomorfas. Entre 1989 y 1992 coordinó el proyecto arqueológico Chinampas realizado en la región de Xochimilco. En abril de 2006 obtuvo el grado de doctor en estudios mesoamericanos con mención honorífica otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México presentando la tesis titulada Relaciones de una Deidad Mesoamericana con la Guerra y el Maíz El culto de Xipetotec entre los mexicas La cual se publicó en 2011, coeditada por el UNE y el Fondo de Cultura Económica bajo el título Xipetotec, Guerra y Regeneración del Maíz en la Religión Mexica. Desde julio de 2007 es director del Museo del Templo Mayor. Entre sus principales publicaciones se encuentran la que acabo de mencionar así como Esculturas de Escala en el Templo Mayor, publicada en 1990 en Cuautoría Convertina Olmedo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y G.B. Editores. Y Chinampas Prehispánicas, de la que es compilador y traductor y fue publicada en 1992 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, doctor González. Por favor. Gracias, muchas gracias Beatriz. Al contrario, no, no hay nada que agradecer. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. ...de este tema, de esta deidad. Alguna vez me acuerdo que hará como un año y medio, algo así, di una conferencia sobre este tema y dije, ya, ahora sí es la última que doy sobre este tema. Pero al contrario, me dio mucho gusto, me pusieron a repasar porque hacía tiempo que ya me leí este libro, ¿no? Pero bueno, debo decir antes que nada que este trabajo de investigación fue muy apasionante, como sin duda lo son todas las deidades mesoamericanas, es realmente apasionante. Es un tema que fue surgiendo poco a poco, es decir, hace muchos años yo, en realidad, pensaba hacer una investigación sobre el recinto sagrado de Tenochtitlan, ...es decir, en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la arquitectura, los edificios y demás, y los datos de fuentes documentales. Ese pretendía hacer un trabajo de investigación. Y recopilando datos, bueno, pues se empezó a saltar, entre toda la información que empecé a recopilar, la importancia que tuvo dentro de ese recinto sagrado de Tenochtitlan, precisamente el templo y el complejo escultórico dedicado a este dios, a Xipototec, así como la importancia que tuvo la fiesta que se le dedicaba, llamada Tlatashite Baliski, o Desoyamiento de Personas, entre otras cosas, porque era una fiesta en la que los mexicas conmemoraban o celebraban sus victorias militares, hacían gala y ostentación de su poder, en fin. Y desde luego, la ceremonia principal, que era el que los cronistas españoles del XVI llamaban sacrificio gladiatorio, y que es quizá la ceremonia de sacrificio más, pues más conocida, más espectacular, ¿no? Esta ceremonia, en la cual, que se realizaba sobre la gran piedra redonda del Temalacat, en que las víctimas, que eran guerreros enemigos, tenían que combatir sujetados por una pierna y con armas fingidas, en contra de sacrificadores mexicas perfectamente armados. Pero lo cual era la conmemoración de un acontecimiento mítico. Es decir, no se trataba simplemente de abusar, por abusar de la enemiga, ni mucho menos, sino que a través de esta ceremonia se conmemoraba un acontecimiento mítico primordial, que era la creación, el inicio de la guerra sagrada, ¿no? Y por eso es que las víctimas tenían que sucumbir. Pero bueno, en fin, comenzó a saltar esta importancia, elabore mi proyecto de investigación, en el cual yo pretendía estudiar el aspecto de guerra del Dios, puesto que en ese momento yo consideraba que el aspecto agrícola del Dios ya estaba muy estudiado, suficientemente estudiado. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Y este error me lo hizo ver precisamente mi maestro Alfredo López Osten, que por fortuna fue parte del comité tutoral. Y él, ya entrado yo, empezando la investigación, él me hizo ver y me dijo es que tú estás dando por hecho que si quieres estudiar el aspecto de guerra del Dios, pero estás dando por hecho que el aspecto agrícola, pues ya, ya está estudiado, ¿no? Y él, como muchas otras cosas, pues me hizo ver que era necesario ahondar también en el aspecto agrícola del Dios. Y lo cual fue, sin duda, muy fortífero porque, efectivamente, conforme avancé en el trabajo, y más aún al concluirlo, me di cuenta pues que no. Que en realidad lo que se sabía del aspecto agrícola del Dios prácticamente era lo que el gran investigador alemán Garceler había planteado hace 100 años, aproximadamente, en cuanto a que el Dios se vinculaba con el Dios de la primavera, así lo dijo Seller, y el rito del desoyamiento de víctimas que se hacía en la fiesta, pues era, se relacionaba simbólicamente con la renovación vegetal, así en general, ¿no? Y en realidad eso es lo que, lo que se había dicho, lo que se había, según yo, investigado del Dios en el aspecto agrícola, y en realidad lo que han hecho la gran mayoría de los autores después de Seller, pues es repetir esa interpretación de Seller. Dios de la primavera, desoyamiento, renovación vegetal. Con la excepción, debo decirlo, principalmente de Johanna Broda y de Henry Nicholson, siempre que menciono al buen maestro Nicholson, que en paz descanse, tengo que esforzarme por no decir Jack Nicholson, ¿verdad? Pero, con excepción de Johanna Broda y de Henry Nicholson, que fueron quienes cuestionaron principalmente a Seller, quienes hicieron ver que en realidad no había sustento en las fuentes documentales para asociar el desoyamiento de las víctimas con el desoje de la mazorca del maíz para obtener el grano y utilizarlo como semilla. Y que había en la fiesta de Chipe mucho parangón simbólico entre el sacrificio y el desoyamiento de víctimas y el desoje, el aprovechamiento de la mazorca del maíz, y que era un dios al que se le ofrendaban en su fiesta las mazorcas que habían sido seleccionadas durante la última cosecha para ser utilizadas como semilla, así como se le sacrificaban los guerreros más fuertes y valientes. Es decir, había un parangón simbólico también entre el sacrificio de guerreros fuertes y valientes en la ceremonia principal, el llamado sacrificio gladiatorio, y la selección de las mejores mazorcas, obviamente las más fuertes, las más sanas, para ser utilizadas como semillas en la próxima siembra, en la siembra subsiguiente. Entonces, bueno, eso entre muchas otras cosas que salen adelante, ya dije que de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, AMECON. Para comentarles que el proyecto que yo inicialmente presenté para el doctorado, que se fue ampliando, fue adquiriendo otros caminos, y realmente el trabajo acabó siendo un tema apasionante. Buenas tardes. Y como lo digo, bueno, así como limité a su licenciatura, el maestro Carlos Arturo Hernández, en tercer lugar. Bueno, así estaba yo en toda esa etapa, y de verdad, un tema muy apasionante. Pero bueno, vamos a hablar de este señor, a tratar de hablar un poco, aquí en esta imagen del codicio. Bueno. No, está bien, está bien, está bien. ¿Qué? ¿Así estaba yo? No, 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 aquí está perfecto, está perfecto. Bueno. Ya llegó un momento en que hasta guapo lo empecé a ver. Pero esa etapa, y de verdad. Así pues, realmente, sí le cobra a uno cariño, ¿no? A las deudades, al estarlas estudiando. Esta imagen, ahorita que la estaba viendo, es muy idónea, ¿no? Ahorita me doy cuenta, porque en la imagen el dios aparece, en su característica e iconografía, es decir, con la piel, con la piel vestida. Por cierto, Xipetotec, Nuestro Señor el Desollado. Esa es la traducción tradicional del nombre, hecha originalmente por Seller, ratificada de alguna manera por la Ingeniería de Alibay, entre otros namorados. De manera que para ellos la guerra, lejos, muy lejos de ser una actividad destructiva, era una actividad que contribuía a la regeneración de la vida. Entonces, esa es una de las dos principales, una de las principales conclusiones, perdón, a que llego en este trabajo. Entonces, bueno, el tema, como decía, surge, ya platiqué un poquito cómo surgió el tema, ¿no? Y, ah, y otra cuestión también. Tradicionalmente, y esto a raíz de una opinión que emitió don Ángel María Garibay, el ilustre historiador y nahuatlato, por allá hacia finales de los años 50, él, don Ángel María Garibay, planteó que el ritual de Xipetotec, la fiesta de Tlacaxipeo Alistri, habría sido importada por los mexicas a raíz de sus conquistas militares. Y concretamente, él lo planteaba a raíz de la conquista de señoríos huastecos, en la época de Moctezuma I, allá por 1455. Hay referencias en las fuentes, principalmente durante esos sonos, de que efectivamente en aquellos años se celebró una gran fiesta dedicada a Xipetotec, y que las víctimas inmoladas habían sido guerreros de la región huasteca en guerras recién celebradas. Entonces, esta opinión de que Xipetotec había sido un dios importado por los mexicas, se quedó. Se quedó y también de alguna manera prevaleció, tanto de manera escrita como de manera verbal, pues en buena parte del medio de historiadores o arqueólogos, en fin, de los interesados en el mundo prehispánico. Y nada más lejos de eso. Es decir, yo al principio de mi trabajo, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que un dios importado, si realmente fue importado y ya en mitad del siglo XV, es decir, ya ha iniciado la etapa imperial, entre comillas, de los mexicas, ¿cómo es posible que haya llegado a tener tal importancia? ¿Cómo es posible, perdón, me brinqué, ¿cómo es posible, por ejemplo, que aquí vemos a Sayacatl, Tlatuani, que gobernó entre 1469 y 1481, y que por varias referencias al parecer fue muy devoto de Xipetotec? Pero, ¿cómo es posible que lo vemos aquí, en el Códice Koskatzin, a Sayacatl, al mismísimo Tlatuani, vistiendo los atavíos de Xipetotec? El tlaukecholzontli, el tocado, la piel, el escudo, en fin, el arma, ¿cómo es posible que lo vemos y que hay referencias en las fuentes, muchas, sobre el Tlatuani vistiendo los atuendos de Xipetotec para encabezar a su ejército? ¿Cómo es posible un dios recién llegado y con esa importancia, de repente, no me suena lógico? Aquí vemos a Moctezuma II, todavía sin ser Moctezuma II, todavía siendo Moctezuma Shokoyotzin, en 1501, es decir, ya un año antes de asumir el cargo de Tlatuani, vistiendo también los atavíos de Xipetotec, la piel, por supuesto, incluida, y ligado, esto es el Códice Vaticano A, o Vaticano 37-38, mucho ligado con un, en un acontecimiento de conquista, ni modo tengo que decirlo, porque es la conquista de Xaltepequitolocan, es decir, de señoríos matlatzincas, así que vengo a hablar aquí de, verdad, no me lo tomen a mal, pero bueno, así fue en aquellos años. Y está aquí ligado con la conquista de señoríos matlatzincas en el año 1501, y sin ser todavía tlatuani, pero sin duda, siendo Tlacoxcalcat o Tlacatecat, uno de los dos máximos grados del ejército mexica, y no sabemos cuál, porque hay fuentes que nos dicen que tuvo un grado, y hay fuentes que nos dicen que tuvo el otro. Entonces, a saber, pero tuvo alguno de los dos, estos dos cargos, que eran los más importantes en el ejército, y ya vistiendo los atavíos de Xipetotec. Y probablemente los mismos que utilizó su padre, su padre Asayacate, porque también hay otras fuentes que nos dicen que los heredó, ¿verdad? Entonces, yo decía cómo es posible que haya tenido esa importancia el dios, un dios importado. Cómo es posible también que, también por referencias principalmente de Durán y de Tesosomo, sabemos que por lo menos a partir, si la memoria no me falla, de Agüizot, los tlatuanes ya cuando veían cerca la muerte, o la proximidad a la muerte, mandaron labrar su efigie en las peñas de Chapultepec, y mandaron labrar su efigie con los atavíos de Xipetotec. Y aquí vemos lo que queda de la efigie de Moctezuma II, en una reconstrucción que presenta también, si la memoria no me falla, Nicholson, en un trabajo que hizo sobre estas representaciones del tlatuani en las peñas de Chapultepec. Entonces, yo decía, bueno, cómo es posible que haya llegado a tener esa importancia. Bueno, pues no, claro que no fue así. Es decir, hay evidencias contundentes, tanto en fuentes, de que el Kalpuli protegido por Xipetotec, el Kalpuli Yopiko, que era su nombre del Kalpuli que protegía a Xipetotec, que fue uno de los Kalpulis que salieron de Aztlan, que iniciaron la peregrinación con los mexicas, por un lado. Y por el otro, hay también referencias en las fuentes, a este respecto, por ahí publiqué un artículo en Estudios de Cultura Náhuatl, sobre que había un templo dedicado a Xipe, y un temalácatl, una gran piedra circular para el sacrificio gladiatorio, en el barrio llamado Tlalcocomoco, que era un barrio que estaba en la parcialidad suroeste de Tenochtitlán, la parcialidad llamada Moyotlán, y que estaba, por cierto, muy asociada con Xipetotec, y que al mismo tiempo hay referencias sobre Tlalcocomoco, este lugar, este barrio, ligado a los inicios de Tenochtitlán. Es más, ligado con el famoso mito de Copil, y del corazón de Copil, y hay por ahí, esto está en la crónica Mexicayotl, de Alvarado de Sosomoc, la referencia a que Coautlaquetzky, el líder mexica que arrojó el corazón de Copil, para señalar el lugar en donde brotaría el nopal, donde se posaría el águila, etcétera, que se posó, se paró sobre Tlalcocomoco, para arrojar el corazón de Copil. Entonces, resulta que también el lugar en donde había un templo dedicado a Xipe, estaba muy ligado a los orígenes de la ciudad. Y por otro lado, claro, la arqueología también refuta aquella propuesta de don Ángel María Garibay, porque desde, por el año 1930, más o menos, el arqueólogo sueco Sigval Lime, encontró esta preciosa escultura cerámica de Xipe, en Xolalpan, en Teotihuacán, claro que ya en un contexto arqueológico posterior al esplendor de la gran ciudad de Teotihuacán, es decir, en la fase Mazapan, que se ubica, no veo bien, 950 mil 150 después de Cristo, o sea, lo que sería el posclásico temprano, vamos a decirlo en términos arqueológicos, pero, obviamente, dos o tres siglos antes de la fundación de Tenochtitla. Ya estaba el dios presente en la cuenca de México, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Y que, por cierto, esta pieza está en el Museo Nacional de Antropología, si la quieren ir a ver, en la sala de Teotihuacán. Y otra que está en el Museo del Templo Mayor, y que es este efigie de Xipetotec, que se encontró en la zona de Chalco. Está en Templo Mayor porque le excavó un arqueólogo que pertenecía en aquel entonces a Templo Mayor, Paco Francisco Hinojosa, Paco. Y esta escultura, que tuvo que ser restaurada, apareció junto con otra del dios Murciélago. Aparecieron muy reunidos, porque también Xipet tenía relaciones con el Murciélago, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Lo que importa ahorita es que tenemos esta pieza, esta escultura del dios, que no es de fabricación mexica, sin duda, tiene unos lazos, en dado caso, con la región de Oaxaca, pero que se encuentra en la región de Chalco, y cuya cronología aproximada es el año 800 o 900 después de Cristo. Entonces, son antecedentes arqueológicos claros de la deidad en la región de la cuenca de México. ¿Qué ocurre? Que Xipetotec, desde luego, era una deidad mesoamericana, extendida, muy difundida, y que, desde luego, estaba presente en la cuenca. O sea, que nada de que fuera una deidad importada por los mexicas. Era un dios que estaba presente en la cuenca de México, con claridad, antes de la fundación de Tenochtitl. Y de ahí también, o más bien, eso explica, de manera más lógica, la importancia que llegó a tener. Ahora, entrando un poco más en materia... Ah, bueno. Este es un plan croquis de la isla de Tenochtitl, en Itlatelolco, en donde se marca la ubicación. Aquí estaría el recinto sagrado central. Y las cuatro parcialidades, ¿no? Y las dos parcialidades prístinas de la ciudad, que, de acuerdo con las tradiciones, pues son las dos parcialidades más antiguas. Es más, hay dudas. Yo tengo dudas con respecto a si realmente se fundó la ciudad en donde está el Templo Mayor. Aunque es raro, porque el Templo Mayor, desde luego, tiene muchas etapas consultivas. Y, pues, aparece bastante temprano en donde sabemos que está, que es donde yo trabajo. Por desgracia, ¿no? Porque de diario tengo que ir al Centro Histórico de la ciudad, lo cual no es muy agradable. Ahora... No, 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 de veras, de veras. Y aquí vemos, aquí vemos, este, marcado en negro la ubicación probable de ese templo dedicado a Sipi, que estaba en la parcialidad de Moyotlán y en el barrio de Tlalco, Comoco, y que se ligaba, de alguna manera, según los relatos de los mexicas, con los inicios de la ciudad. Bueno, los voy a poner a leer un poquito con algunas de las ilustraciones. Pero, bueno, esto es con el fin de mostrarles. Aquí vemos la secuencia de las fiestas, de las veintenas del año ritual, las fiestas rituales de los mexicas. De acuerdo con la tradición mexica, el calendario ritual iniciaba con la fiesta llamada Atcahualo, el agua es dejada, o el agua desciende, y que estaba dedicada fundamentalmente a Tlaloc y a los dioses de la lluvia, y que se realizaba durante el mes de febrero. Si no me equivoco, a ver, ayúdenme. Trece de febrero al cuatro de marzo, fundamentalmente en febrero, hasta principios de marzo. Ya las fechas que aparecen aquí para las veintenas, ya son fechas, como se diría, gregorianizadas, porque Sagún, originalmente en su obra, da las fechas del calendario juliano. Pero a partir de 1582, se hizo la reforma gregoriana, y estas ya son fechas ajustadas con el calendario gregoriano. Ahí vemos también remarcado en negritas Tlacacípehualistri, la veintena o la fiesta dedicada a Shippe, del 4 al 24 de marzo. Y desde ahora les hago notar que los principales días de la fiesta, que eran los dos o tres últimos, pues coincidían plenamente con el equinoccio de primavera. Y ahí, desde luego, que Seller lo interpretara como un dios de la primavera. En lo cual, bueno, desde luego hay parte de razón, pero no porque sea un dios de la primavera, sino porque el equinoccio de primavera era un marcador muy importante temporal para los pueblos mesamericanos. Es decir, obviamente ellos se guiaban por las posiciones del sol a lo largo del año. Y hay por ahí una referencia de la historia de los mexicanos por sus pinturas, si no me falle la memoria, en donde dice que a partir del equinoccio de primavera contaban sus fiestas, ¿no? De alguna manera así lo dice la fuente. Era un momento importante. Y era el momento en el cual se celebraban las principales ceremonias de la fiesta de Shippe. Aquí lo importante es señalar ahorita que Atcahualo, la veintena que antecedía a Atacasipehualistli, bueno, era una veintena en que el ritual de esta veintena, lo que se hacía era conmemorar acontecimientos también míticos, quizás parcialmente históricos, importantes para los mexicas, como era la adquisición del maíz tolteca. Hay todo un relato que está en la leyenda de los soles, probablemente varios de ustedes lo conocen, lo han leído, del famoso juego de pelota entre Huémac y los Tlaloque, y en la cual los Tlaloque le cambiaron la jugada a Huémac, habían apostado jades y plumas de quetzal, y a la hora de la hora los Tlaloque le ofrecieron mazorcas de maíz y las hojas de las mazorcas, en lugar de los jades y las plumas de quetzal. Huémac se molestó por esto, rechazó la oferta de los Tlaloque, y a raíz de eso, Tula y los tolteca fueron condenados a padecer varios años, una terrible hambruna, que culminó con el sacrificio de los hijos de Huémac a Tlaloc. Bueno, esta tradición se conmemoraba de alguna manera en Atcahualo, en esta veintena. Y asimismo, el sacrificio, que a la postre también en el relato se liga, este juego de Huémac con los Tlaloque, con la petición también de Tlaloc a Toscueco, ex un importante líder mexica, para que sacrificara a su hija, Quetzalzotzin, se llamaba la hija, en el Peñón de Tepetzinco. Y esto con el fin de acabar también con un periodo de hambruna, y de enfermedades dérmicas que los mexicas habían sufrido en ese lugar, y donde puede, por cierto, haber ciertas raíces históricas reales en este pasaje, es decir, en la estancia de los mexicas en Tepetzinco, y en que posiblemente sí sufrieron cierto periodo de penurias, es decir, de hambrunas y de enfermedades. Pero a raíz, según el relato, que está en la leyenda de los soles, según el relato, a raíz del sacrificio de la hija de Toscueco, ex terminó la hambruna, llegaron los mantenimientos, llegó el maíz, y a raíz de ese sacrificio los mexicas obtuvieron el maíz que los toltecas habían perdido. Esto simbólicamente, desde luego, es una forma de expresar simbólicamente que los mexicas heredaban el poder y la tradición de los toltecas, visto como un relato en gran medida mítico y simbólico. Pero, precisamente, en la veintena de Atcahualo, aquí vemos parte del relato, aquí hay otra fuente muy importante, que son los anales de Cuauhtitlan, y en la cual también nos vincula este acontecimiento terminal de Tula, la presencia de Huémac, con el sacrificio también de los hijos de Huémac a petición de Tlaloc, con otros acontecimientos importantes en gran medida míticos, como es la llegada de estas mujeres, las Iscuinane, estas mujeres huastecas, que llegan e instituyen el sacrificio por flechamiento durante también en aquellos años en Tula, y finalmente, finalmente, según nos dicen los anales de Cuauhtitlan, en un año 13 caña, se instituye el Tlacashipe Balistli, es decir, el ritual del desollamiento característico de Tlacashipe Totec, en Texcalapan, en este lugar, que según la fuente, lo nombra como Texcalapan. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante ver el orden en que esta fuente, los anales de Cuauhtitlan, plantean estos acontecimientos, parcial, más bien, míticos. Es decir, porque finalmente, de alguna manera nos liga, primero, la fiesta de Atcahualo, en la cual se sacrificaban niños, los mexicas sacrificaban niños en varios cerros que rodeaban la Cuenca de México, y sacrificaban una niña, en el Peñón de Tepetzinco, una niña que tenía el mismo nombre de la hija de Toscuecuex. Las sacrificaban en el Peñón de Tepetzinco, obviamente conmemorando estos acontecimientos que quedaron reflejados, de manera escrita en estas fuentes. Y es importante porque esto, esta fiesta, esta veintena, es justamente la que antecedía a Tlacashipe Gualistli, ¿no? Tal y como aquí están ocurriendo los hechos en las fuentes escritas. Bueno, este es un fragmento del relato de la leyenda de los soles, ¿no? Que de alguna manera ya, ya les relaté, o ya les comenté, ¿no? De cómo los dioses piden a los hijos de Güemac en sacrificio, y posteriormente a la hija de Toscuecuex, como todo esto ocurre, también el remolino del Pantiton está vinculado con todos estos acontecimientos, ¿no? Y a raíz del sacrificio de la hija de Toscuecuex, llegaron todos los mantenimientos. Y aquí vemos de Apcahualo, ¿no? Vemos lo que ya también les estuve comentando, el sacrificio de niños en los cerros que rodeaban a la Cuenca de México, y que el nombre Tlacatepeutin o tiras humanas, que eso significa náhuatl, que recibían los niños que eran sacrificados en esta veintena en Apcahualo, era el mismo nombre que habían recibido los hijos de Güemac, que Güemac tuvo que sacrificar también para terminar, o tratar de terminar con la hambruna que asolaba a Tola. Esta, que es una imagen de los primeros memoriales de Sahagún, en donde vemos las tres primeras veintenas que están, las fiestas rituales que están muy ligadas, o sea, en la parte superior a Tcahualo, en la parte central, un poquito más grande, Tlacatepehualistli, y finalmente hasta abajo, ya con una imagen pequeña, la veintena de Tosostontli. Yo encontré en mi trabajo, y así lo planteo, que estas tres veintenas, de alguna manera, conformaban una, así lo llamo yo, una triada litúrgica, porque estaban muy ligadas entre sí. La de Tosostontli, cuyo nombre significa pequeña velada, era prácticamente, en muchos sentidos más bien, una continuación de Tlacatepehualistli, porque durante la veintena de Tosostontli, las pieles obtenidas a través del sacrificio de las víctimas de Tlacatepehualistli, eran vestidas, y quienes vestían esas pieles, obtenían una serie de dones para los guerreros que habían dado esas víctimas en sacrificio. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. También, Sagún nos relata que en la veintena de Atcahualo, que durante todos los días de la veintena de Atcahualo, se realizaban sacrificios en el Temalácat, en el Temalácat, que estaba ubicado en el Templo de Shipe. Sin embargo, esto es interesante, porque el relato de Sagún, de estos sacrificios, se encuentra en el texto castellano de la obra de Sagún, pero no se encuentra en el texto náhuatl, lo cual, entre varios otros ejemplos, debe ser resultado del intercambio verbal que Sagún tuvo con sus informantes indígenas. Es decir, hubo cuestiones que Sagún agregó, únicamente en castellano, como producto del intercambio verbal que debe haber tenido con sus informantes. Lo curioso es que estos sacrificios sobre el Temalácat, que relata Sagún para la veintena de Atcahualo, tienen ciertas diferencias importantes con respecto al sacrificio gladiatorio que se realizaba en Tlacas y Pedualistri. Me remito principalmente a que en los que se realizaban en Atcahualo, no había desollamiento. Es decir, los que eran sacrificados sobre el Temalácat, eran entregados los cuerpos a los guerreros que les habían ofrecido sacrificio, y no había desollamiento. No se menciona desollamiento de estas víctimas. Eso es importante porque aún no iniciaba la veintena de Tlacas y Pedualistri. También Sagún lo dice así, que las víctimas de esta, de la veintena de Atcahualo, el corazón se les extraía en el Tescat, en la piedra de sacrificios que estaba en lo alto del templo de Shipe, del templo Yopico. Mientras que en el sacrificio gladiatorio que se hacía en Tlacas y Pedualistri, en el cual obviamente sí había desollamiento de las víctimas, el corazón se extraña en el borde mismo de la gran piedra circular del Temalácat. Es decir, hay diferencias bastante significativas y claras en los sacrificios que se realizaban en Amas Baitenas sobre el Temalácat. También otra cuestión muy importante, es que en otra ceremonia que se hacía en Atcahualo, y durante esa veintena de Atcahualo y durante Tlacas y Pedualistri, hay una serie de referencias a que los alimentos que se preparaban o lo que se preparaba con maíz en todo ese periodo, se hacía con maíz sin nixtamalizar, maíz sin previo cocimiento en agua de cal. Estos datos brincan, también Durán lo menciona para el caso de Cholula, por cierto, donde dice que el periodo, digamos, temporal que en Tenochtitlan se dedicaba, o era Atcahualo, en Cholula hacían una fiesta a Quetzalcóatl. Lo cual no es incoherente, porque también Zagún menciona que Atcahualo, además de estar dedicada a los dioses de la lluvia, estaba dedicada a Quetzalcóatl. Pero aquí lo importante es señalar que lo que se hacía con maíz durante todo este periodo, y prácticamente a partir de la veintena de Iscali, que era la dedicada al dios del fuego, que precedía Atcahualo, se hacía con maíz sin nixtamalizar. Y esta fue una de las cosas más emocionantes, quizá, que yo viví en el trabajo de investigación. Yo debo reconocer que hasta ese momento yo no sabía para qué se hacía la nixtamalización del maíz, y cual va siendo mi sorpresa, casi brinqué de alegría cuando me voy enterando de que la nixtamalización del cocimiento en agua de cal se hace para desprender la piel del grano del maíz. Es decir, lo que se hacía con maíz durante este periodo, previo a Tlacacicpegolistli, previo al desoyamiento de las víctimas que se le ofrecían a Tlacacicpegolistli, se tenía que hacer con maíz sin desoyar. ¿No? Eso es algo verdaderamente... Bueno, a mí me emocionó cuando lo escribí, me sigo emocionando cuando lo leo. Es uno de los datos, quizá, más interesantes que yo encontré. Es decir, y que muestran claramente la vinculación del dios de Tlacicpegolistli con el maíz. Es decir, porque solo hasta después de realizado el sacrificio de víctimas a Tlacicpegolistli y de su desoyamiento, se podía volver a cocer el maíz con agua de cal. Se podía volver a anistamalizar, es decir, a desoyar el grano, ¿no? Bueno, son las diferencias. Todo lo que les voy comentando, ya me estoy adelantando a las imágenes que traje con texto, ¿no? Pero hablo un poco aquí de la realización del sacrificio sobre Temalacat, de la ceremonia esta que se hacía en la cual se sacrificaba simbólicamente a los que serían posteriormente sacrificados, de verdad, en Tlacicpegolistli, ya en la fiesta del dios, pero se utilizaban unas que les llama Sagún, el texto de Sagún les llama Yopi Tlaxcala, Tlaxcali, perdón. O sea, las tortillas de Yopi. Yopi era otro nombre, uno de los varios nombres que recibía Xipetotec. Entonces, las tortillas de Yopi se hacían precisamente, eran cuchillos hechos con maíz sin coser en agua de cal. Todo esto previo a la realización de Tlacacicpegolistli. Bueno, aquí vemos dos imágenes del dios. Una de ellas es una de mis favoritas, la del lado izquierdo, que es la del Códice Borbónico. En ambos casos, la otra es del Tonalamas Leobán. Son libros adivinatorios, y en las dos, el dios está presidiendo la decimacuarta veintena, que era la que presidía, la que iniciaba con el día Ono Perro, Seiscuinchi, que era quizá su principal signo calendárico del dios. Pero aquí, bueno, debo resaltar, por el momento, que en las dos imágenes, aparecen con el dios ligados varios glifos calendáricos. Pero quiero resaltar el de cuatro movimiento. Naui Olin, aquí en el caso del Tonalama Leobán, y acá en el caso del Códice Borbónico. Naui Olin, ustedes lo saben, es el nombre del quinto sol. Ah, bueno, además hay otra cosa. En el Códice Borbónico, la imagen del lado izquierdo, el dios aparece como el Tezcatlipoca Rojo, indudablemente, ¿no? Tiene todo el atavío del Tezcatlipoca Rojo, la pintura facial, el espejo humeante, y además de los atavíos propios del dios, de Shipe, ¿no? Y Naui Olin. Naui Olin era el nombre del quinto sol. ¿Por qué era el nombre del quinto sol? Porque, de acuerdo con los mitos que conocemos sobre la creación del quinto sol, cuando Nanagua se arroja al horno divino, sale convertido en sol y permaneció inmóvil en el cielo durante cuatro días, hasta que al cuarto día se empezó a mover, y ese día que se empezó a mover fue Naui Olin. Por eso es de ahí el nombre, principalmente de ahí el nombre del quinto sol. Pero resulta que si hacemos... Bueno, perdón, me estoy adelantando un poco. Luego vamos a ver la secuencia de los días. Nada más quiero que recuerden que el signo, el signo calendárico 1 jaguar, era el signo calendárico del Tezcatlipoca Rojo. ¿Por qué? Porque dentro de la secuencia de los días del Tonalpohuali, Naua, el día 4 movimiento sucedía necesariamente al día 1 jaguar. Y 1 jaguar es el nombre calendárico del Tezcatlipoca Rojo. Aquí, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Que la transformación de Nanáhuatl en sol, es decir, su arrojamiento al horno divino y su transformación en sol, en el quinto sol, ocurrió, o debe haber ocurrido, según la secuencia de los días, en un día 1 jaguar, que es el signo calendárico del Tezcatlipoca Rojo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro punto de amarre, ¿no? Con la vinculación de Chipetotec con el quinto sol. Ahora, esta figura de cerámica que presentó Seller en su obra, o en sus obras más bien, es una figurilla que él rescató en la región de Texcoco, y que es muy interesante porque nos muestra la amalgama o la fusión entre dos dioses, entre Xipe y Quetzalcóatl. Vemos a este personaje sentado a la usanza europea, como de hecho se usaba en la fiesta de Xipe, cuando los representantes divinos o las semejanzas de los dioses se sentaban a la usanza europea para presenciar la principal ceremonia, el sacrificio gladiatorio. Era una cosa muy particular de la fiesta de Xipe. Entonces, vemos a este personaje vistiendo una piel, una piel también en el rostro, y con un gran disco solar en sus espaldas, pero lo vemos también con las orejeras características de Quetzalcóatl, ¿no? También con el pectoral de concha de caracol cortado característico de Quetzalcóatl. Y estas orejeras como en forma de gota, Epcoloni, es un nombre que eran muy características de Quetzalcóatl también. Ahora, ¿por qué la función entre estos dioses? Porque si leemos el relato de la creación del quinto sol que está en la obra de Sagún, nos vamos a encontrar con que, de acuerdo con ese relato, una vez arrojado Nanáhuatl al horno divino, y en lo que salía convertido en quinto sol, los dioses comenzaron a discutir entre sí y alegar que por dónde iba a salir, por dónde iba a salir convertido en sol. Y, de acuerdo con el relato, los dioses se orientaron hacia los cuatro rumbos de acuerdo con sus presentimientos de por dónde saldrían Nanáhuatl convertido en el quinto sol. Y de acuerdo con ese relato, los dioses que se sentaron viendo hacia el oriente, fueron los que acertaron. Y esos dioses fueron, ni más ni menos, que Quetzalcóatl y Xipetotec, de acuerdo con el relato de Sagún de la creación del quinto sol. Entonces, ahí tenemos otro elemento que nos relaciona a nuestro dios, claramente, con la creación del sol, con esta vinculación, con este acontecimiento mítico, y que nos ayuda a entender también por qué está ligado a él, el grifo de cuatro movimientos de Nahu y Olin, en estas imágenes. Luego, bueno, tenemos este pasaje, que ya se los mencioné rapidito, hace un momento, de los anales de Cuautitlán. Y que es un pasaje, es un párrafo bastante breve, pero que para mí resultó fundamental en mi trabajo. ¿Por qué? Porque es un pasaje en el cual se narra el origen mítico del Tlacaxipehualistri, y en un año 13 Acatl. El año 13 Acatl, esto también de acuerdo con otras fuentes, como son, lo vamos a ver en un momento en imagen, un cartucho, un glifo calendárico, que está en la mismísima piedra del sol, que es un monumento conmemorativo de la creación del quinto sol, que también nos dice que en un año 13 Acatl, ocurrió la creación del quinto sol. Y también la historia de los mexicanos por sus pinturas, también nos proporciona este dato, que fue en un año 13 Acatl, cuando tuvo lugar la creación del quinto sol. Y entonces está este pasaje de los anales de Cuautitlán, en donde se nos narra, que precisamente en un año 13 Acatl, Yaot, es decir Tezcatlipoca, dio origen a el rito del Tlacasipehualistli. Y si leemos ahí, vemos como nos dice, bueno, enoja a los cautivos, en fin, introdujo también el desollamiento de hombres. En ese tiempo dedicaban los cantos sobre, en un lugar llamado Tezcalapan. Y luego dice, ahí, por primera vez, a una mujer otomí, que en el río aderezaba hojas de maguey, la cogió y desolló, y luego se vistió la piel, el tolteca llamado Xucoscat. Por primera vez empezó Totec, el dios de ese nombre, a vestirse la piel. Bueno, este párrafo para mí resultó riquísimo, porque en primer lugar, nos está ubicando el inicio del Tlacasipehualistli en el año 13 Acatl, el año de la creación del quinto sol. El nombre del lugar, Tezcalapan, que se puede traducir como despeñadero, es cierto, pero también Tezcali significa horno. Y de hecho, por ahí tradujo también el nombre de Tezcalapan como el lugar del horno. O sea, es un lugar que se vincula también con el horno divino en el que se arrojó Nanáhuatl para salir transformado en el quinto sol. Pero también aquí lo que es importantísimo es que, ¿cuál es la primera víctima del Tlacasipehualistli? Una mujer otomí que aderezaba hojas de maguey en el río. Es decir, no es cualquier mujer otomí. Haciendo un análisis de este párrafo y de una serie también de datos, y yo ahí los invitaría a comprar mi libro y leerlo. Pero la conclusión a la que llevo, y desde luego creo no equivocarme, es que esa mujer otomí que aparece aquí en el relato no es otra sino la diosa madre. La diosa madre, ¿por qué? Porque es una mujer otomí. Las mujeres otomís se vinculaban con, específicamente con el trabajo de la fibra de maguey, con el hilado, tú lo sabes bien Beatriz, con el hilado de la fibra de maguey. Y desde luego la diosa madre Tlazolteotl, Tosi, aparece sobre todo Tlazolteotl en esta imagen, aparece siempre con, relacionada con el trabajo del hilado. Esa es una de las características fundamentales de la diosa madre. Si es una diosa vinculada con el hilado, y con el hilado además de la fibra de maguey. Hay por ahí un pasaje maravilloso en Durán, que es una fuente maravillosa Durán, me canso de decirlo, en donde describe el sacrificio que se hacía de la diosa madre en la fiesta de Ospanistli, y es verdaderamente revelador, porque ponían a la mujer que iba a ser sacrificada, la ponían precisamente a hilar con fibra de maguey. Y después lo que la mujer hilaba, las prendas que ella hilaba con fibra de maguey, a la postre se las vestía el sacerdote, que se vestía la piel de la mujer que era sacrificada como representante de Tlazolteotl. Entonces, este parrafito tan corto nos está diciendo en otras palabras que el origen de Tlazolteotl y la primera víctima fue la diosa madre, que de ahí se origina el rito del Tlaca Zipehualistli, el rito del desollamiento de personas o de hombres dedicado a Zipehualistli. También por esto, obviamente, no es casual que las dos fiestas caracterizadas por el rito de desollamiento de víctimas eran, ya lo sabemos, la de Zipehualistli y la otra era Ospanistli, la veintena o la fiesta que se dedicaba a la diosa madre y que estaba, como bien lo señaló, lo han señalado varios actores, entre ellos Michel Grolish, que estaba en polaridad temporal con la de Tlaca Zipehualistli, porque entre las dos veintenas mediaban nueve veintenas. Entonces, estaban en situación polar en el calendario ritual, compuesto por dieciocho veintenas. Entonces, eran las dos fiestas caracterizadas por el desollamiento de víctimas. Y si vemos la imagen, aquí la vemos de Tlazolteot Iscuña en la diosa madre, en el códice verbónico, también presidiendo la veintena que le correspondía, pues la vemos precisamente vistiendo una piel y con un tocado, en este caso de algodón, ¿verdad? Pero que también vemos todo su atuendo, su tocado, incluso la bigotera misma que tienes de algodón. Entonces, también es la vinculación que les comentaba yo de la diosa madre con el trabajo del hilado, ¿no? Y también con la guerra, porque finalmente la diosa madre en varias fuentes se le menciona como la primera víctima de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, regresando, a ver, voy a regresar tantito al pasaje. Entonces, bueno, realmente este pasaje para mí me dio una información muy grande y a raíz de este pasaje encontré varias conclusiones y el porqué las dos fiestas estaban íntimamente vinculadas. La de Ospanistri dedicada a la diosa madre, es decir, la fiesta femenina por excelencia, donde también el desollamiento era el rito principal. Y por otra, la de Tlacaxipe Balistri, la fiesta masculina, donde se sacrificaban guerreros, enemigos, y también que, desde luego, eran desollados. Y la vinculación mítica que para los mexicas tenían estos dos acontecimientos. Bueno, ya les había ya hablado, desde luego, en la Piedra del Sol, y aquí vemos en la parte, ay, ya me equivoqué, en la parte de arriba aquí, el glifo calendárico 13 caña, que nos señala que la creación del quinto sol, en fin, tuvo lugar en ese año, y este es un dibujo de ese glifo. Bueno, volvemos, sí, a lo que ya les decía yo, al Tlacipe, como el Tezcatlipoca rojo, y como lo que les comenté, de que el signo 1 jaguar, era el signo calendárico del Tezcatlipoca rojo. Y aquí vemos la secuencia de los días, que ya también les comenté, y como el cuarto día, no violín, corresponde a una serie iniciada por el día 1 jaguar, el signo del Tezcatlipoca rojo. Y hay, bueno, hay varias otras cosas también, que encontré, este es el Códice Cospio Bologna, uno de los códices del Grupo Borgia, en donde vemos al Tezcatlipoca rojo, precisamente, hay, discúlpenme, vinculado con el signo ceocelot, o 1 jaguar. Y aquí vemos a Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, presidiendo la segunda trecena de Tonal Poguali, que iniciaba, ay, Dios mío, que iniciaba, precisamente, también, con el día ceocelot, 1 jaguar. O sea, que tampoco es con esto, tampoco es casual, digamos, que Quetzalcóatl, y Shipe, hayan estado reunidos, y colaborando, en el mito, de la creación del quinto sol, ¿no? Es decir, que son los dioses, que acertaron, en su orientación, en su presentimiento. Y bueno, también, hay otros varios datos, otro de los nombres de Shipe, era, Yogualaguan, este por cierto, una amiga mía, que le gusta mucho el tequila, le encanta este nombre, porque significa, y me dice, es que me emociona, que Shipe se haya llamado así, porque, significa, el que bebe, o se embriaga, de noche. Yogualaguan, el bebedor nocturno, el que se embriaga, de noche. Pero, ¿qué sucede? Que también este nombre, era, en los conjuros, recabados por Hernando Ruiz de Alarcón, y que fueron traducidos por, por nuestro maestro Alfredo, Javier, este, ahí aparece, este nombre, el, el nombre de Yogualaguan, del que se embriaga de noche, como un nombre, esotérico, para el cuchillo sacrificial. Es decir, y además, Yogualaguan, era el nombre del sacerdote, principal, que sacrificaba, a los otros dioses, en la fiesta, de Xipetotec. Es decir, el nombre, otro nombre de Xipetotec, y era un nombre, que esotéricamente, era el nombre, del cuchillo sacrificial. También, en ese sentido, nos explica, que no era casual, que otra, de las abocaciones de Xipetotec, era la que estamos viendo aquí, en imagen del Códice Borrónico, que era Itztapaltotec, nuestro señor Loza, y que se le representaba, como un gran cuchillo sacrificial. También, es de notar, que tiene la nariguera lunar, que lo asociaría, con la luna, y con la noche también. ¿No? El, el chica huastri, su, su bastón de sonajas, y su cuchillo, de pedernal, desde luego, en la mano derecha. Y bueno, ya, llegando propiamente, a la fiesta, la fiesta de Tlacaxipehualistli, ¿no? Esta imagen del, del, del Códice Durán, en, en donde, vemos, a, eh, a Tlatoani, es este, a Sayacal, si no me equivoco, viendo, la, la representación del sacrificio gladiatorio. Eh, donde vemos al cautivo, subido, en una pequeñísima piedra circular, que realmente, no, no le hace ningún honor, a, a las que se han encontrado, arqueológicamente, que desde luego era, de mucho mayor tamaño. Eh, y lo vemos sujeto, a esta piedra, y a, enfrentándose, a un sacrificador, vestido como jaguar. Eh, no voy a entrar en detalles, de la ceremonia, pero, eh, ya lo dije, al inicio de la plática, eh, que, que no era, de ninguna manera, mucho menos. Sí, esta ceremonia, eh, lo que hacía, era actualizar, porque todas las ceremonias, que se realizaban, en las fiestas rituales, desde luego, o fundamentalmente, lo que hacían, era, reactivar mitos, ¿no? reactivar acontecimientos, míticos. Y, en este caso, es, el inicio de la guerra sagrada, es decir, es el sacrificio, y la muerte, de los cuatrocientos, infinitos, miniscoa, que también, de acuerdo con, el relato, de la leyenda de los soles, eh, se negaron, o descuidaron, digamos, el rendirle culto al sol, y por esa razón, se dedicaron a embriagar, a la pachanga, en lugar de, de rendirle culto al sol, como, como debían de hacerlo, y por eso, fueron condenados, a morir, a ser sacrificados. Eso era, el acontecimiento, era, en pocas palabras, en pocas y burdas palabras, el acontecimiento mítico, que se conmemoraba, a través de esta ceremonia, y por eso, es que, los cautivos, no podían tener, la menor oportunidad, de vencer, a los sacrificadores, tenían, que sucumbir, ¿no? necesariamente. Eh, y esta ceremonia, además, era presenciada, esto lo, lo vemos también, en los relatos de Sagún, era, era presenciada, por una serie de, deidades, o de, de sacerdotes, que representaban, deidades, que previamente, eran, sacrificadas víctimas, desolladas sus pieles, vestidas, por estos sacerdotes, y que representaban, a los principales dioses, que se sentaban alrededor, de donde estaba, la gran piedra circular, a presenciar la ceremonia. Es decir, era finalmente, también, una ceremonia, que conmemoraba, la creación, del quinto sol, y lo que, eh, lo que tuvo lugar, o se sucedió, a la creación, del quinto sol. Es decir, todo, encuentra sentido, dentro de la fiesta. El primer día, aquí vamos a entrar, en una cuestión, que también, para mí fue, de, pues quizás, de los datos, más importantes, que encontré, en la investigación. Esto, desde luego, es, es muy claro, en la fiesta, de, de, los días, culminantes de la fiesta, o los días, el, el clímax, de la fiesta, eran, dos días sucesivos. En el primer lugar, se, en el primer día, perdón, se sacrificaban, en cautivos de guerra, en el templo de Huitzilopochtli, en el templo mayor, por el procedimiento acostumbrado. Si, estos eran, los guerreros, que no, habían sido, seleccionados, para ser sacrificados, al día siguiente, en el sacrificio, gladiatorio. Digamos que, eran guerreros, sin mayores, merecimientos. Los que eran sacrificados, el primer día, en el templo de Huitzilopochtli. Eh, por eso también, es que Sagún, nos dice, que la fiesta, estaba dedicada, también a Huitzilopochtli. La fiesta de Shippe, esa debe ser la razón, al menos. Eh, el sacrificio, del primer día, en el templo de Huitzilopochtli, se realizaba, por el procedimiento, acostumbrado. Si la víctima, era subida, a lo alto, del, del templo mayor, se les traía el corazón, en el Tescat, y posteriormente, su cuerpo, era arrojado. Era arrojado, a la parte baja, en donde, ahora lo sabemos, también se encontraba, la escultura, o una representación, de Coyolchauqui. ¿Verdad? Y, aquí viene, lo, lo importante, y es que, Sahagún, nos dice, que, los cuerpos, de estas víctimas, del primer día, en el templo de Huitzilopochtli, eran, desolladas, ahí, abajo, en el templo mayor, al pie del templo mayor, ahí, eran, desollados, los cuerpos, de las víctimas, por, obviamente, sacerdotes, especializados, en esta labor, pero, ahí, donde, donde, eran desollados, los cuerpos, de estas víctimas, eran, entregados, a un grupo, de sacerdotes, que se llamaban, o, que significa, los de las cabezas rapadas, y que eran sacerdotes, que, fundamentalmente, estaban, al servicio, de, funciones estatales, digamos, para ciertas ceremonias, vinculadas, con el Tlatoani. Entonces, estos sacerdotes, se llevaban, el cuerpo, ya desollado, y se lo llevaban, al Calpulli, del guerrero, Mexica, que lo había ofrecido, en sacrificio. Esto es bien importante, porque vamos a ver, después, las diferencias, en el caso, de las víctimas, de los guerreros enemigos, que eran sacrificados, en el sacrificio gladiatorio, o rayamiento. Bueno, esto ya se los dije, es el, el decimoctavo día, eran los sacrificios, en el templo de Huitzilopochtli, el décimo noveno, era, del día de la veintena, eran los sacrificios, en el tema lakat, o el sacrificio gladiatorio, y en el último día, en el vigésimo, se realizaban danzas, danzas, en las que participaba, el Tlatoani, de acuerdo, con una fuente, con Motolinía, en este caso, Fray Toribio de Benavente, o Motolinía, en sus memoriales, nos señala, que, el Tlatoani, danzaba, vistiendo una piel, vistiendo una piel, o sea, se vestía como shippe, ya vimos al principio, que se vestía, para encabezar, a sus ejércitos, ¿no? y ya podemos darnos cuenta, por qué, se vestía como shippe, para encabezar, a sus ejércitos, es decir, un dios, que estaba directamente, vinculado, con el quinto sol, y luego, aquí, bueno, es el pasaje, textual, de Sagún, que, se los quise, traer, para que puedan leerlo, por ustedes mismos, esto, se refiere, a los sacrificios, que ya, describí, en el templo, de Huitzilopochtli, ¿no? y aquí, resalto, el segundo párrafo, más bien, donde, los recibían, los sacerdotes, los desollaban, esto se hacía, en el cu, o templo de Huitzilopochtli, después de desollados, eso está con negritas, ¿no? después de desollados, los viejos, llamados coca quilting, llevaban los cuerpos, al calpulco, calpulco, era la casa comunal, que había, en cada uno, de los calpulis, donde ya, el dueño, es decir, el dueño, debemos entender, el guerrero mexica, que lo había ofrecido, en sacrificio, lo había velado, la noche anterior, ¿no? y ahí, ya, en ese, en la casa comunal, esto es importante, también, en la casa comunal, dividían el cuerpo, ahí dice, y un muslo, era enviado, al Tlatán, a Moctezuma. Esto que significa, también, el enviado, el muslo, a Moctezuma, es un reconocimiento, al Tlatán, como, colaborador, en la captura, de ese enemigo. Hay otro pasaje, en donde Sagún, nos dice, que cuando dos guerreros, capturaban a un mismo enemigo, entonces, el que, el que había sido principal, en la captura, recibía, prácticamente, el cuerpo entero, pero, el que había sido segundo, recibía, el muslo, o pierna, izquierda. Entonces, esta cesión, del muslo, al Tlatán, era un reconocimiento, que hacía, y en este caso, no tanto el guerrero, el Calpulli, que había ofrecido, esa víctima, puesto que, la división, del cuerpo, se hacía, en la casa comunal, del Calpulli. Entonces, era un reconocimiento, del Calpulli, hacia el Tlatán, como colaborador, en la captura, de esa víctima. Pero, lo que quiero resaltar, es el hecho, de que, en estos sacrificios, del primer día, del templo de Silopostli, el cuerpo, o los cuerpos, de las víctimas, llegaban, al territorio, del guerrero mexica, es decir, al Calpulli, ya sin piel. La piel, se había quedado, en el templo mayor, al pie del templo mayor, y por supuesto, esas pieles, eran utilizadas, para, juegos rituales, para que, determinadas personas, las vistieran, etcétera. Pero, ¿qué nos está diciendo eso? Que el guerrero mexica, desde el momento, en que recibía, al cuerpo sin piel, perdía, el control de la piel. Es decir, ya, la piel, se quedaba, en el templo mayor. Y esta, por ejemplo, esta imagen, del Códice Florentino, precisamente, nos representa, a personas, hombres, esta es una cosa, también, que se los comento, de pasadita. Yo no encontré, en todo mi trabajo, una sola referencia, a una mujer, vistiendo una piel. Aparentemente, había una especie, ahí, de tabú, de reserva, solamente, aún en la fiesta, de Ospanisli, que era una fiesta femenina, y en donde, las víctimas, eran mujeres. Por ejemplo, la víctima, que representaba, a Tlazolteoc, o Tosi, la diosa madre, o a Chico Mecoac, la diosa del maíz maduro, que también, era sacrificada, y desollada, en Ospanisli, eran mujeres. Pero después, los que vestían esas pieles, eran sacerdotes, hombres. No encontré, un solo caso, de mención, en las fuentes, de una mujer, vistiendo una piel desollada. Pero bueno, en este caso, por eso podemos presumir, que son hombres, que están vistiendo, precisamente, las pieles, de esos guerreros, sacrificados, el primer día, en el templo mayor. Este era, un juego ritual, digamos, una ceremonia, y están posados, sobre un lecho de zacate. Y era un juego ritual, que, ¿por qué digo, que eran del primer día? Porque, en el relato de la fiesta, que hace Sagún, este juego ritual, esta ceremonia, que vemos representada, aquí en la imagen, se realizaba, previamente, al sacrificio gladiatorio. Es decir, aún no se celebraba, el sacrificio gladiatorio. Y luego, ya, el siguiente día, y con las víctimas, además, seleccionadas, especialmente, por ser, los guerreros más valientes, o los de más alto grado, y al parecer, en esta selección, de las víctimas, llegaba, según nos dice Pomar, en su relación de Texcoco, a participar, el tlatoanismo. Bueno, ya el segundo día, entonces, se realizaba, el rayamiento, el nombre náhuatl, era Tlahuahuanalistli, que significa rayamiento, el que fue llamado, sacrificio gladiatorio. Y del cual, ya, ya he hablado anteriormente. Bueno, ¿y qué ocurría, en este caso? Resulta que, una vez, sacrificada la víctima, en el rayamiento, sacrificio gladiatorio, el cuerpo, le era entregado, al guerrero, con piel. O sea, el desollamiento, aquí vemos, el texto, de, de Sagún. Primero, el guerrero, visitaba, ofrendaba sangre, a imágenes divinas. ¿Verdad? Esto es parte, también, de un ritual, de promoción. Porque, a fin de cuentas, es otra de las conclusiones, a las que yo llego. Sabemos eso, claro, ya lo sabíamos, que, en la fiesta de Chipe, se honraba, o se distinguía, a ciertos guerreros mexicas. Eso sí, estaba claro, digamos, por lo que se había escrito hasta ahora. Pero, lo que no estaba claro, eran ya los detalles. Es decir, bueno, ¿cómo era eso? Es decir, ¿cómo se llevaba a cabo, ese proceso, de ascenso, en la jerarquía militar? Pues, creo que, yo encontré ciertos datos interesantes. Y, en parte, es precisamente, los lugares, en donde se realizaba, el desollamiento, de los cuerpos, de las víctimas. Y aquí lo vemos, primero, ofrendaba sangre, el guerrero, ¿no? Con la sangre, obtenida del sacrificio. Y luego dice, llevábale al, al, al cuerpo de, de su víctima, a la casa que llamaban Calpulco. Es decir, la casa comunal, del Calpuli. Donde había tenido la vigilia a la noche antes, y allí, les desollaban. O sea, también lo resaldo con negritas. Es decir, de allí, llevaba al cuerpo, desollado, ya desollado, a su casa. Allí le dividía, hacía presentes de la carne, a sus superiores, o sea, ofrecía un primer banquete ritual, en donde se cocía, la carne, del, del guerrero sacrificado, con maíz, con maíz que se cocía, por sí mismo, ¿no? Eso también es, independientemente de ser el antecedente, del pozole, que ahora nos comemos con, con tanto gusto. Pero, este, este preparado que se hacía, recibía el nombre de Tlacatlaoli, que significa maíz desgranado de hombre, o de los hombres. Y si también vemos la asociación, de, el cuerpo, de los guerreros, de su desmembramiento, con el desgranamiento de la mazorca de maíz, y su cocimiento, para hacer, para poder ser, ingerido. Es decir, era, efectivamente, era una comida ritual, sin duda. Este, si les gustaba o no, bueno, esa ya es otra historia. Pero, se hacía, antes que nada, como, como una acción ritual, ¿no? Pero, aquí, vuelvo, a lo que yo quiero resaltarles a ustedes, y es, los distintos lugares, en donde se realizaba el desoyamiento. En el primer caso, ya vimos que, se hacía en, en, al pie del Templo Mayor. Aquí vemos, en el caso, del rayamiento, sacrificio gladiatorio, que el cuerpo, además, muy importante, en este caso, el cuerpo, los cuerpos, eran entregados, a los guerreros, directamente. No mediaban los cuacuacuilti, los sacerdotes, que estaban, al servicio, del Tlatoani, del Estado. Aquí se le entregaba, el cuerpo, directamente, al Guerrero Mexica. Y él veía, como, ya se lo llevaba, a su, a su territorio. Eso también es importante, ¿no? Como, como, marca de distinción. Y, el desoyamiento, se efectúa, en la Casa Comunal, del Calpulco. Esto también es importante, porque, la piel, permanece, en la Casa Comunal, del Calpulco. Y, ahorita, vamos a ver, por qué, es importante. Pero, en cualquier caso, el desoyamiento, se hacía, ya, en el territorio, del Guerrero Mexica, que lo había capturado. Bueno, a raíz de esta acción, lo que nos dice, el texto de Sagún, es que, el Guerrero Mexica, que había ofrecido víctima, para el sacrificio gladiatorio, prestaba la piel, a distintas personas. Vamos a ver, ahorita, la cita textual. Si, cada piel, al menos de estas, del sacrificio gladiatorio, era vestida, por más de una persona, por más de un hombre. Y, el Guerrero, aparentemente, escogía, o invitaba, a gente, seguramente, jóvenes, de su barrio, o quizás, sus parientes, en fin, a que vistieran, la piel. ¿Y qué hacían, estos, estos hombres, que vestían, esa piel? Iban, a recorrer, el barrio, y a pedir, de casa en casa, ofrendas. Les daban, la gente les daba maíz, les daban semillas, etcétera. Todos, todo esto, que recolectaban, los shipene, que así se llamaban, o los varios shipes, iban, y, el guerrero, el guerrero, que había ofrecido la víctima, lo iba, concentrando, lo iba, juntando. Y, al cabo de los 20 días, en que recolectaban bienes, con las pieles, ofrecía un segundo banquete. Eso lo vamos a ver, ya más adelante. Pero todo esto es parte, del proceso, de ascenso, en la jerarquía, militar. Y aquí vemos, el pasaje nuevamente. Todos estos son textos, tomados textualmente de Sagún. Sagún traduce, del texto náhuatl, esta es la traducción de Sagún. El pellejo del captivo, o del cautivo, era del que le había cautivado. Y él le prestaba, a otros, para que le vistiesen, etcétera. Y ahí resalto, el hecho, de que, claramente nos dice el pasaje, que cada piel, era prestada, a una colectividad. Está en plural, ¿no? Si era vestida, por varias personas. Pero, ¿qué ocurre? En el texto náhuatl, que Sagún tradujo, y texto que produjeron, sus informantes indígenas, se emplea, para describir esta acción, o este pasaje, se emplea, el verbo pialtía, para expresar, la relación, entre el guerrero mexica, y la piel del cautivo. Pialtía. Pialtía, que significa, dar, aguardar, algo, a otro. Es decir, la traducción es, según, el pellejo del cautivo, era, del que lo había capturado, implica una propiedad. Propiedad que sabemos, no existía en la época prehispánica, es decir, no había propiedad privada, ¿verdad? Entonces, resulta un poco incongruente. ¿Qué ocurre aquí? El verbo que se está usando, significa, dar, aguardar, algo a otro. O sea, el guerrero mexica era, custodiaba la piel, la guardaba, era el responsable de la piel, pero no era el propietario. El propietario, ¿quién era, en dado caso? El Calpulí. ¿Por qué? Porque el desayunamiento se había realizado, en el Calpulco, en la casa comunal. Y en dado caso, era un reclamo colectivo. Esto es algo que ocurre, ah, y además, otro detalle importante, que además es bien sabido, que el, el guerrero que ofrendaba a una víctima en sacrificio, no podía probar de la carne. Ya, ya les mencioné, el banquete ritual que ofrecía a la gente de, de su barrio, el guerrero. Eh, pero él no podía probar de la carne de su cautivo. ¿Por qué? Porque se había establecido un lazo de parentesco, de, incluso, de padre a hijo, entre el guerrero y su víctima. Y él no podía probar la carne de su cautivo. Podía probar de la carne de otros, de los cautivos de otros, pero de la de él, no. De ninguna manera. Y estos son ritos que, no me voy a extender demasiado en esto, pero que deben tener su origen en los ritos de cazadores, recolectores. Porque hay ciertas cuestiones significativas, por ejemplo, entre los huachichiles, que habitaron en el estado, en el actual estado de Saltillo, perdón, de Coahuila, en el norte, en el norte de Mesoamérica, hay referencias con respecto a que, cuando un huachichil cazaba un venado, él no podía comer de la carne de su venado. Lo ofrecía a la gente de su comunidad, pero a él le daban como trofeo la piel y las astas del venado. Eso era algo, digamos, que era la distinción de él, ¿no? Y hay mucho implicado en todos estos rituales, de ritos de cazadores, recolectores, ¿no? En cualquier caso, vuelve a lo mismo. O sea, en realidad, el guerrero mexicano era propietario de la piel, pero sí la custodiaba, la guardaba, la cuidaba, por decirlo así. Él decidía a quiénes prestárselas, y al mismo tiempo iba reuniendo lo que los chipes que vestían la piel, recolectaban en su nombre. Aquí vemos esta ilustración del Códice Florentino de Sagún, en donde vemos a uno de estos chipene, en, como yo digo, visita domiciliaria, recibiendo un manojo de mazorcas de maíz por parte de la señora, de la mujer de la casa. Y atrás de él, vemos que va un joven con un, con un atado, pues. Y esto es curioso, porque Sagún no hace referencia a este joven que acompañaba a los chipes, pero sí lo hace Durán. Durán sí nos explica que atrás de cada uno de estos chipes que vestían las pieles, iba un joven con un costal, pues con un saco, en donde iba guardando lo que, lo que le daban. Y también, por cierto, Durán, Durán, sobre todo, nos dice que estos jóvenes que acompañaban a los chipes iban también muy pendientes de que no fuera a aparecer otro, otro chipe por ahí, porque si se encontraban los dos que vestían las pieles, se agarraban, pero una pelea tremenda, ¿no?, entre ellos. Ahí la conclusión que yo saco es que esa cuestión de pelearse es porque cada uno de estos chipes, obviamente, podía recolectar en el territorio del guerrero que había ofrecido la víctima. Pero si se topaba con otro, es decir, estás metiéndote en mi territorio, ¿no?, estás queriendo recolectar donde solo yo tengo derecho y donde solo el guerrero que me está otorgando el favor tiene el derecho, ¿no? Debe haber habido una cuestión de este tipo. Aquí lo curioso es que Sagún no menciona la presencia de este joven, pero sí la ilustración del Códice Florentino, donde ahí lo vemos. Y bueno, todo este proceso que duraba veinte días, y donde, ya lo dije, el guerrero mexica iba recolectando bienes y demás, culminaba con una ceremonia al final de la veintena de Tosos Tonkli. Por eso hablé de que Tlacacípeo Alistri y Tosos Tonkli, en realidad, eran, estaban muy, muy vinculadas. Bueno, tenía lugar esta ceremonia en donde eran ocultadas o enterradas las pieles que habían sido utilizadas. Ustedes se pueden imaginar también ya el aroma, ¿no?, que desprendían estas pieles, y eran ocultadas en una cavidad que estaba, así nos lo dice Durán, al pie del Templo de Sipi, al pie del Templo Ayopico, cavidad que se llamaba Netlatiloian, por cierto, es uno de los lugares que Sagún menciona en el templo, perdón, en el recinto sagrado de Tenochtitlán, ¿no? En fin, hay muchos otros detalles, obviamente, que estoy emitiendo, pero esta ceremonia terminaba con todo el ritual de recolección y, finalmente, el guerrero que había ofrecido víctima para el sacrificio gladiatorio ofrecía un banquete, un banquete en el cual seguramente se consumía lo que había sido recolectado por los Shippene, por los Shippes que habían actuado para él, y esta es la ilustración también del Códice Florentino de este banquete que ofrecían al final, donde vemos cuatro personajes sentados sobre estera, sobre petates, lo cual denota, desde luego, que eran personajes con autoridad, fumando cañas de humo y con cestos, con tortillas, con panes de maíz, como dicen las fuentes, ¿no? y vemos en el otro un hueso ataviado, es decir, este es el malteo, el nombre que recibía el fémur, cada uno de estos guerreros izaba en un tronco de árbol, en un palo que hincaba en el patio de su casa y ponía este fémur ataviado con papel que se llamaba malteo, en su casa, para hacer ostentación, para decir, yo capturé a un guerrero, yo ofrecí una víctima en el sacrificio gladiatorio, luego entonces soy importante, ¿no? es decir, una forma de expresar esa, ese, ese don, ¿no? esa, esa importancia. y los personajes que aparecen, pues son invitados, obviamente, a este banquete, en el cual, por así decirlo, el guerrero mexica, culminaba su proceso de ascenso en la jerarquía militar. Esto, obviamente, corroborando con otros documentos que nos hablan sobre, por ejemplo, el proceso también de entronización de un tlatoani, que tiene muchas semejanzas con el proceso que, que experimentaban los guerreros de Tlacaxipegualisqui, también con un documento que publicó Pedro Carrasco, eh, sobre los nahuas, eh, tramontanos, por ahí lo, lo publicó en esta revista Tlalocan, hace ya muchos años, porque es muy interesante, es una fuente también muy importante, y que nos describe, en la región de, de Tlaxcala, el proceso para, adquirir el grado de Tecutli, y ahí, además, el, el, digamos, una cosa importante a resaltar, es que el candidato a Tecutli, eh, había muchas cuestiones implicadas, pero, para poder ofrecer un último banquete, a su comunidad, entonces, la comunidad, por, de alguna manera, por así decirlo, estaba obligada, a darle bienes, a apoyarlo, para que él pudiera dar, ese banquete final, es algo que, yo creo que, encuentra mucha semejanza, con el proceso, por el cual pasaban, estos guerreros mexicas, y también, es muy interesante, que ese documento, publicado, por, y estudiado, por Pedro Carrasco, eh, nos dice, como, al final del proceso, el candidato a Tecutli, era investido, ya, con el grado, eh, era ataviado, como Xipetotet, en el templo de Camasqui, en Tlaxcala, y, para otorgarle el título, o sea, es, son varios ejemplos, en los cuales, el dios Xipetotet, también, en el caso de Tlatoa, de un nuevo gobernante, de un nuevo tlatoani, bueno, uno de los requisitos, era que tenía que capturar, a, a un enemigo, en batalla, y, cuyo cuerpo era desollado, eh, también, hacía ofrendas, en el templo de Xipe, o sea, encontramos a Xipe vinculado, con procesos, de, adquisición, de rangos de autoridad, o, en este caso, de ascenso, en la, en la jerarquía, militar, en diferentes fuentes, en diferentes, eh, situaciones. Y, bueno, eh, digamos que, como lo dije al principio, sin duda, en la fiesta de Xipe, la guerra, y la agricultura, se vinculan, como generadoras de vida, como dos cuestiones, muy ligadas simbólicamente, por eso escogí, estas imágenes, también, del florentino, pero, donde aparecen, agricultores, cultivando, cosechando, el maíz, esta planta primordial, esta planta Dios, que era, importantísima, también, en la fiesta, ¿no? Decidí, hablarles, sobre todo, de este proceso, de ascenso social, en la jerarquía, de los guerreros, o sea, un poquito, el aspecto, más de guerra, de la fiesta, pero, evidentemente, algo les mencioné, desde luego, de la importancia del maíz, de la prescripción, de elaborar, de coser el maíz, de nixtamalizar el maíz, durante este periodo, ¿verdad? Y también, ya les hablé, ya lo mencioné, el parangón simbólico, entre la selección, de los guerreros, más aptos, más fuertes, para ser sacrificados, en el sacrificio del aleatorio, por un lado, y por el otro, de la ofrenda, que se le hacía a Xipe, en la fiesta, de las mazorcas, que habían sido seleccionadas, para ser utilizadas, en la siguiente siembra, ¿no? Durán, por ahí, nos dice, esta parte también me encanta, como, cuando, describe la forma, como colgaban, los, los manojos de mazorcas, que seleccionaban, para ser utilizadas, como semillas, recién terminada la cosecha, y ahí, nos dice, que desde ese momento, eran, estaban ya, ofrendadas, a Xipe, ¿no? al Dios. Entonces, bueno, creo que con esto, termino, espero haber transmitido, algunos de los aspectos principales, del culto de Xipe, del porqué, era, tan importante, para los mexicas, y, pues, de una serie de cuestiones, que fui encontrando en investigación, y que, pues, resultaron ser muy interesantes, ¿no? como esta distinción, en los lugares, del desollamiento, de, de los cuerpos, que a la postre, resultan tan significativos, para, pues, para encontrar explicación, para muchas cosas, ¿no? En fin, bueno, muchas gracias. Quedo, pues, quedo a su disposición, para preguntas, preguntas, a ver si las puedo responder, esa ya es otra, Javier, me pones a temblar, te dije que no me hicieras preguntas, que me las hicieras aparte. No, pues, encantado, ¿no? de esta enorme, interesante información, sobre todo aquí, para nuestros alumnos, para las gentes interesadas, en estos temas, afortunadamente, pues, muchos de los argumentos, están en tu libro, ya publicado, ya presentado. Ya no me puedo echar para atrás. No, pues, registrado, registrado, este, no, no voy a tomar mucho tiempo, me llama la atención, sobre todo, ¿te acuerdas? Y eso es lo que sucede, en los códices, coloniales, ¿no? que de repente, aparece una pequeñísima glosa, que te confunde, o que te da una información, que tú no esperabas. En el mexicano, está una imagen de Shippe, y dice Copil. Sí, claro. Dice Copil, ¿no? Entonces, aquí nos, nos remite a, a una cascada de información, de por qué, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que está Copil, con el yopitzonki, es decir, el gorro, o tocado característico de Shippe, ¿no? Exactamente. Y creo que uno de los aspectos, que has enfatizado en la conferencia, es esto de los orígenes, ¿no? Porque me llama la atención, que Copil, el sacrificado, su corazón se convierte en piedra, que es la que aparece en, como parte ahora de nuestro emblema nacional, el corazón de Copil es una piedra, la piedra de la cual brota el, que es de donde brota el, el nopal, y las tunas, que va a dar el nombre de Tenochtitla, ¿no? Y también en términos de origen, este, Carlos, lo de, lo que mencionaste del Temelaca, que hay en Tlacocomoco, Tlacocomoco. 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 Que, curiosamente, está en la sección, en el, no me refiero a un luchador, un superbarrio de Moyotlan, que en la época colonial, se convierte en el, en el lugar donde va a estar la administración de la ciudad indígena de Tenochtitla, ¿no? San Juan Moyotla. San Juan Moyotla, dedicada a San Juan Evangelista, como aparece en el Códice Osuna, la copa con el veneno, y esta especie como de serpiente o dragón que sale de la copa, iconografía cristiana de San Juan Evangelista, definitivamente. Pero, es curioso, de esta cuestión de trece acatl, de cuatro movimientos, de los inicios, lo que acabas de decir también, al final de la conferencia, del nuevo Tlatuani, ¿no?, que también tenía que entronizarse con Atavíos, la cuestión del inicio de la guerra sagrada, o del teatro Tlacinoli, esto, esto es interesante porque, pues definitivamente tiene que ver con fundaciones, también, y esto de la piedra a mí me confunde un poquito, ¿no?, porque desde lo que voy a hablar en la, nuestra reunión del taller en el mes de febrero, ¿no?, las importancias de las piedras en los, en los momentos fundacionales, ¿no?, a veces, los, los escribas, en los códices coloniales, se equivocan, o sea, no todo lo que está en caracteres latinos, en español, en náhuatl, es lo que tenemos que seguir al pie de la letra, pero esta particular imagen, sí es muy interesante porque resulta con que Shippe es Copil, no sé si por ahí pueda sacar algún otro hilo, aparte de los muchísimos que ya nos, que ya deshilaste de un, de una deidad muy complicada, muy, muy complicada, ¿no? Sí, sin duda, muy complicada, pues como todas, ¿verdad?, las son, a la postre resultan muy complicados, mira, yo no, no sé si, si, si identificar a, a Copil con Shippe, pero sí, definitivamente, pues que, obviamente esa imagen, la presento en el libro, la comento, más que nada como un indicio más de, de, de la relación o de la vinculación del Dios, con los inicios de, de la ciudad, ¿no? Pero también, eh, ahí hay algo, híjole, que eso es bien interesante, el famoso pasaje cuando Moctezuma, eh, intenta huir al sincalco, ya cuando ve venir la, el fin de, de su imperio y demás, y que es un pasaje interesantísimo, porque él se viste como Shippe, eh, para, para, y, y manda tapizar, eh, toda la zona donde él está con hojas de zapote, de zapote blanco, que eso, no lo mencioné, pero también, es otra cuestión, hay una relación muy estrecha entre Shippe y el zapote blanco, y quizás con, con, el efecto somnífero del, del zapote blanco, ¿no? Este, en fin, pero, de acuerdo también con las fuentes, eh, donde se situó, eh, Moctezuma, para, pretender emprender este viaje hacia el sincalco, fue en Tlastonco, que es un lugar, que también estaba vinculado con Moyotlan, y que también estaba vinculado, por ahí se le menciona, también con Copil, finalmente, ¿no? Sí, es decir, yo no me atrevería a decir que Copil sea, digamos, Shippe, o una vocación de Shippe, pero sí, que había, hay por ahí, algo, pues algo, eh, muy interesante, ¿no? Quizás que nos enlaza también, a, a, al, al Dios, con, con los inicios de la ciudad, y también con, con la vinculación de Moyotlan con, con la clase gobernante, ¿no? También eso es algo, es un tema que por ahí, señalo que, que queda pendiente también, de, de, de qué tanta era, que yo creo que era mucho la vinculación del linaje gobernante, en Tenochtitlán, con la parcialidad de Moyotlan, ¿no? También. Pero, en fin, pero, la, la, la función de las piedras, pues sí, desde luego, sí, en, en actos fundacionales, pues sí, es indudable, ¿no? Yo creo también, eh, olvidé mencionar, por cierto, en el curso de la conferencia, también, para, eh, remarcar también, la relación entre Xipe, y el trece caña, y el quinto sol, que una de las principales celebraciones de Tlacaxipe Gualistli, que tuvo lugar en tiempos de Asayacal, y que fue, con víctimas de la región matlatzinca, principalmente, fue en, en, o más bien, yo sostengo, que además hay muchos indicios en la fuente, que así fue, que fue en el año 1479, que fue un año trece caña, ¿no? Y es, es también donde, Durán y Tesosomoc, nos hablan de que esa fiesta fue dedicada, al Tezcatlipoca Rojo, es decir, eh, Tesosomoc, nos habla del dios nuevo, no conocido, eh, de una forma así como misteriosa, cuando se celebró esa fiesta, pero al parecer es cuando, no sé si decirlo así, pero cuando Shippe adquiere totalmente la, la vinculación con el, con el, o su, su, su personificación, como el Tezcatlipoca Rojo, ¿no? No sé, pero bueno, eso es aparte, tenemos un comentario al margen. Pues bueno, si, ah, si, si, ah, híjole, esa pregunta me la han hecho muchas veces, mira, no me metí, sería muy interesante hacerlo, sin duda, ese es un, un, un tema, mira, Durán, ahora que, como, como lo hacían, indudablemente tienen que haber sido objeto de un tratamiento, es decir, si, estas pieles, porque además, las, las usaban varias, varias personas, hombres, me apruebo a decir todos, por lo que ya comenté, pero, por ejemplo, Durán, que en muchos detalles es así de específico, nos dice que, que había unos aposentos, que estaban, que rodeaban al patio Cuauhichicalco, que era donde estaban el Temalacatl y el Cauchicali, es decir, las grandes piedras sacrificiales, Durán nos dice que había unos aposentos que rodeaban a este patio Cuauhichicalco, y que donde iban los que vestían las pieles, iban cada noche a dejarlas, y al día siguiente, los que la iban a vestir al día siguiente, iban ahí por las pieles, para, vestírselas, e irse a hacer su recolección, entonces, no lo dice Durán, pero es obvio, que, ahí, deben, de haber sido depositadas, de alguna manera, no sé de qué forma, para mantener la elasticidad de la piel, si no, si, no, no, no podrían, eh, haber sido vestidas al día siguiente. Ahora, yo no me quise meter mucho en esos detalles, no, este, pero sí sería muy, muy interesante, hacerlo, tratar de ver, con qué, de qué manera, pudieron ellos, haber mantenido, la elasticidad de esas pieles, sobre todo, en esos lapsos temporales, en que no eran vestidas, ¿no? Sí, y sí, incluso, en, cuando estaba haciendo el trabajo, había gente que me decían, bueno, oye, pero, ¿y no vas a hacer experimentación? O sea, no, 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 que fuera yo a desollar a alguien, pero sí, experimentación, de ir a, a los, ¿cómo se llama? en fin, exacto, a los, a los, a los depósitos de cadáveres, a la facultad de medicina, y a ver qué, y no, pues no, no, mi respuesta es, si no estudié medicina, fue por algo, porque, no, sí, no, de hecho, tenemos una compañera, ahí en Templo Mayor, Jimena Chávez, arqueóloga de ella, pero que, pues, es el tema que le interesa, y ella se hace, se ha metido mucho en tratamientos mortuorios, y demás, y es, es su tema de trabajo, y ella tiene mucha sangre fría, ella sí pudo haber estudiado medicina, entonces yo ya le dije, pues tú hazte cargo de eso, Jimena, y ahí vamos platicando. ¿Pero sí que era el dios de los cultidores? De, no, era el dios de los orfebres, más bien, era el dios de los orfebres, pero, no, 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 no recuerdo esa referencia, más bien de los orfebres, era el dios de los orfebres, y tenía que ver quizás, por el proceso de purificación, del que tenía que ser objeto el oro, ¿no? 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 como se ve en una imagen? Gracias. Este, se veía en una imagen que no se colocaba, eh, completamente el individuo, sino nada más se colocaba en la parte frontal de la piel, y se amarraba por la parte de atrás, es posible que la piel se haya curtido, y se haya mantenido así, y nada más hubiera sido como un ritual, y ya se lo hubiera colocado, existe esa posibilidad. Sí, y desde luego, sí, tiene que haber sido objeto de un tratamiento, pero ahora, ¿cómo y con qué? no, no lo sé. Sí, habría que meterse a hacer un, un trabajo en ese sentido. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo ahí de etnorqueología, en donde a ciertas pieles les colocaban sal, para mantener este, curtir así, por cierta forma, y ahora lo que, no sé si existiera la posibilidad de que con la sal de Texcoco, fuera por eso mismo tan especial esa sal, y poderla usarla en forma ritual, para curtir la piel. No sé si era una posibilidad. Pero esto, ustedes lo vieron en... En etnorqueología. Pero en el uso actual. Actual. Ajá. El curtido de la, de la piel, ¿no? Sí, porque otra cuestión también es, y eso aparentemente sí queda claro, que las pieles eran vestidas, eran volteadas, para ser vestidas, ¿no? Es decir, quizás no tanto por una cuestión simbólica, pero sí este, para evitar quizás este, no sé, enfermedades o padecimientos, es decir, que, que la, la parte, la, epidermis, la dermis es lo que está adentro, ¿no? Lo que, lo que tocan los músculos. Entonces, que la, epidermis fuera lo que tocara mi piel, al vestirla, ¿no? Sí. Bueno, sobre el atario de Shipetotec, ¿qué simboliza el Chikahuasque, o qué vínculo tiene con este dios, las ceremonias y así? Bueno, Shipet, era uno de, es uno de los dioses, con los cuales aparece el, el Chikahuasque, aparece principalmente con dioses o diosas, vinculados con la, con la lluvia, con la fertilidad. Y, lo cual es también, o vendría a ser un, un, un signo, un indicador, de la relación del dios, que no solo se relacionaba con la guerra, sino también, y de manera muy fuerte, con la agricultura, y con, con la lluvia, ¿no? También. Hay por ahí, una imagen, no voy a acordarme en este momento, es en el Códice Nutal, me parece, donde aparece, eh, una fusión, de Tlaloc, con Chipe también. Es decir, aparece Tlaloc, vistiendo una piel. Eh, pero, fundamentalmente, el Chicaguastri, eh, se asociaba, con la lluvia, ¿no? Sin duda. Es decir, por el, por el sonido, era, seguramente, era una forma, de llamar a la lluvia, a través de, del sonido, ¿no? Pero aparece, como parte del atavío, de ciertas deidades, eh, vinculadas con, con la, con la lluvia, con la fertilidad. Igualmente, bueno, eh, eh, tampoco lo dije en el curso de la conferencia, pero, en, en cuanto al atavío, el, el, la utilización, del Tlatoani, del atavío de Chipe, bueno, desde luego, no era ni con mucho el único dios, aquí, Javier, eh, hizo su tesis de, su magnífica tesis de licenciatura, precisamente, analizando la relación del, del Tlatoani, del gobernante con el complejo del dios del fuego, que, evidentemente, Xutecutli, o, el dios del fuego, era el dios con el, quizás con el que el Tlatoani tenía una relación más estrecha, más fuerte, y, obviamente, utilizaba los atavíos del dios del fuego, eh, en, una de las fiestas, me parece, Iniscali, se hacía una figura del Tlatoani, en donde se le representaba como el dios mismo del fuego, ¿no? también utilizaba los atavíos de Miscoat, eh, pero no eran muchos, eh, eran, cuatro o cinco, por lo menos, por las referencias que sabemos de las gentes, cuatro o quizás cinco deidades, cuyos atavíos, el Tlatoani utilizaba en determinadas, eh, circunstancias, ¿no? entre ellos el de, el de Shippe. Pues bueno, pues muchas gracias. Bueno. Ah, perdón, Beatriz. Esto. Bueno, eh, de lo que mencionaste, y de, eh, el sentido básico de la fiesta, eh, de Dios, en relación con la guerra, la cultura, la regeneración de la vida, la regeneración del maíz. Eh, hay ahí un, un, fijáramos, en el fondo, está aludiéndose al, eh, a la comida sagrada, al alimento sagrado, de la vida, y del ser humano. Uh-huh. 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 Y, eh, bueno, se trata además de un, eh, del, del maíz, como simiente, y del maíz como, como comida. Uh-huh. Uh-huh. Es el maíz maduro, la mazorca. El simple. Ajá. No, en otra etapa del ciclo agrícola. Sí. Eh, me llama, por una parte, la atención, entre, eh, el proceso de, la, la maización, ¿no? De soñar el grano. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El quitar, esto, de las fracas, Las hojas. Las mazorcas. ¿Cómo está eso? Eh, bueno, y el ser humano también, como grano de maíz, como mazorca, ¿no? Ajá. Sí, el símil entre el cuerpo humano, y la mazorca de maíz. Sí, sí, sí. De la guerra, como apropiación del alimento para la vida, ¿no? Es muy interesante. Eh, pero, eso por una parte, por la otra, aunque no necesariamente tendría que indicar, yo te pregunto, a partir de este estudio, eh, de los análisis que has hecho, que, que piensas, sobre, eh, eh, la, eh, la correlación, del siglo, de 365 días, en cuanto a su, de, bueno, digo, no necesariamente está implicado, pero, eh, tú has pensado al respecto, esto nos puede dar un indicio de que estaba, esto, o había una admiración con respecto al, 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 a esta cuenta, y, el ciclo. Sí. Sí. Desde mi punto de vista, sí. Es decir, obviamente, eh, hay, bueno, para quienes no, este, estén enterados, bueno, hay una discusión, ya muy ancestral, sobre si, eh, en, no solo los nahuas, sino, si los mesoamericanos en general, si hacían o no algún tipo de ajuste calendárico, si, como el, el, como lo hacemos, con el sistema del, del, del año bisiesto, de intercalar un día, cada cuatro años, ¿no? porque, el, la duración del año, no son trescientos sesenta y cinco días, son trescientos sesenta y cinco punto, veintitantos, en fin. Entonces, cada cuatro años, hay que intercalar un día, para ajustar, el calendario, y que no se desfase. Eh, no hay claridad, si es algo que no, no ha sido resuelto, eh, esta cuestión, de si hacían o no una intercalación, o de qué manera podían haber hecho el ajuste calendárico. Eh, en alguna ocasión, platicando con Iván Spreich, que, pues, ha trabajado mucho esto, él, él es de la opinión de que no había, un, por lo menos no había un ajuste, con un sistema de intercalación de días, pero él mismo, platicando con él, me dijo, es que, obviamente, tenían que haber hecho un ajuste, es decir, yo la posición, por ejemplo, de Michel Grolis, con todo el respeto que me merece Michel, pero no, pues no la puedo aceptar, es decir, no, pero sobre todo, no puedo aceptar el planteamiento que hace él, de que los sacerdotes mexicas, habían, habrían, ignorado conscientemente, que saben, que estaban, que se daban cuenta de que había un desfazamiento, pero lo pasaron por alto, no, no, yo, eso no lo puedo creer, en un, digamos, en un sistema de pensamiento, donde todo estaba, o tenía que estar regido, por los fenómenos naturales, por la puntualidad, por, por, en fin, no me puedo imaginar, a los sacerdotes mexicas, haciendo caso omiso, ¿no?, de, de algo que, que ellos se daban cuenta que estaba desfazándose, ¿no?, entonces, Iván Spryce, él comentándome, me ha dicho, es que sí, yo creo que ahí lo fundamental son, las observaciones, astronómicas del paso del sol, por determinados puntos, de, de la puntualidad con que esto ocurría, y a partir de ahí, ¿verdad?, este, contar o medir el tiempo, ¿no?, ahora, obviamente no es mi, mi especialidad, ¿no?, no, pero, por ciertos, eh, planteamientos, bueno, yo aquí, en el libro, si me pronuncio al respecto, en el sentido de que no había un desfase, es decir, de que, de que las veintenas, y las ceremonias que se realizaban, si, iban acordes con, con el curso, tanto, en este caso, bueno, del curso solar, y, sobre todo, del, del curso, y de la temporalidad, de la siembra, de la cosecha, de, en fin, ¿no? Sí, porque, ahí es grano maduro, estamos en la etapa, se va a efectuar la siembra, se está haciendo la siembra, ¿no?, o sea, hay una, hay muchos elementos, que están aludiendo, a ese, ese, ajuste, en términos del calendario, etapa, ¿no?, y el maíz va pasando, yo creo que, el maíz, también hay algo, ahí pendiente, que a mí me encantaría seguir trabajando, lo que pasa es que he estado ahora, en estos últimos años, que me he metido en una cuestión administrativa, de la que ya, espero salir pronto, este, y poder regresar a esto, ¿no?, pero, pero, el maíz, es, además de ser, como lo digo yo en el libro, es una auténtica planta dios, ¿no?, porque, era una planta dios, este, vemos en el curso de las fiestas, como, en muchos sentidos, nosotros, no solo en Tlacasipehualistli, en varias fiestas, se le va tratando como, como un guerrero, hay un parangón, digamos, con la vida de un guerrero, ¿no?, este, hay, por ejemplo, en la fiesta de Quecholi, dedicada a Mishkoa, que se hacía, hacia finales de octubre, eh, es decir, recién levantada, seguramente, la cosecha de, de temporal, eh, hay referencias a que, las, las matas de maíz, ya cortadas, se les colocaban los atavillos, de los guerreros, que habían muerto, en, en el curso del año, entonces, digo, si, hay varias asociaciones, entre el maíz, y, y el, y el curso de vida, de los guerreros, también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. 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 El Colegio Mexiquense AC, otorga la presente, constancia, a Carlos Javier González González, por haber impartido la conferencia, importancia del Dios Chipetotec, y de su festividad anual, para los mexicas, que tuvo lugar, en las instalaciones, del Colegio Mexiquense, el día 23 de enero, del presente, Sinecantepec. El presidente del colegio, doctor José Alejandro Vargas Castro. Hacemos. Muchas gracias. Entrega. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.